Ha sido un 9 de mayo diferente en Rusia y en Ucrania. En Moscú, con un imponente despliegue militar, Putin ha querido conmemorar este día de la victoria contra la ocupación nazi con un desfile de masas que ha presidido en la Plaza Roja. El presidente ruso ha culpado a Occidente de la invasión y ha apuntado a intenciones agresivas de la OTAN y de Occidente. De hecho, en su intervención ha aludido directamente a la OTAN para asegurar que el despliegue de la alianza en territorios adyacentes al ruso era una amenaza inaceptable directamente hacia la frontera rusa. Putin ha hecho referencias al nazismo para justificar lo que el Kremlin denomina la operación militar especial en Ucrania y Zelensky, por su parte, en Ucrania también ha hecho referencias al nazismo, pero comparando la invasión rusa con la nazi. Lo ha hecho en un discurso grabado en una calle de Kiev con una barricada al fondo en el que ha asegurado que su país está luchando por una nueva victoria y que no tiene dudas de que van a lograrlo. Sin embargo, en esta jornada en la que se cumplen 75 días de la invasión rusa, la situación sigue siendo complicada. La ofensiva rusa sigue al este del país con el objetivo de llegar a Donetsk y Lugansk, pero sin avances significativos. Sigue también la conmoción por el bombardeo ruso a una escuela de Lugansk y el temor a que haya decenas de muertos.